...de todos los libros. Os leo un poquito, además, a mí que soy de lenguas clásicas, me gusta bastante porque me retrotrae al mundo de las églobas, de las églobas de teócrito y de las lógicas de los dirigidos. Pero ya que la Blanca Aurora dejaba el lecho del celoso marido y comenzaba a dar muestras del venido de un día, levantando ese rastro comenzó a poner en orden el ganado de 10 años para sacarle al pasto acostumbrado. Elicio convidó a Lisandro a que con él se viniese y así, viniendo los tres pastores con el manso rabaño y sus ovejas, por una cañada abajo, al subir de una ladera, oyeron el sonido de una suave zampoña, que luego por Elicio y el astro fue conocido que era la Alatea quien la sonaba. Y no tardó mucho que por la cumbre de la cuesta se comenzaron a descubrir algunas ovejas y luego tras ellas Galatea, cuya hermosura era tanta que sería mejor dejarla en su punto, pues faltan palabras para encarecerla. Venía vestida a la serrana, por los nuevos cabellos sueltos al viento, de que en el mismo sol parecía tener envidia, porque hiriéndoles con sus rayos, procuraba quitarles la luz si pudiera, mas la que la salía de la vislumbre de ellos, otro nuevo sol semejaba. Estaba el astro fuera de sí mirándola, y Elicio no podía apartar los ojos de verla. Cuando Galatea vio que el raño de Elicio y el astro con el suyo se juntaba, mostrando no gustar de tenerles aquel día compañía, llamó a la borrega mansa de su manada, a la cual siguieron los demás, y encaminóla a otra parte diferente de la que los pastores llevaban. Viendo el vicio lo que Galatea hacía, sin poder sufrir tan notorio desdén, llegándose a do la pastora Estaba le dijo, «Deja, hermosa Galatea, que tu rebaño venga con el nuestro, y si no gustas de nuestra compañía, escoge la que más te agradare, que no por tu ausencia dejarán tus ovejas de ser bien apacentadas, pues yo, que nací para servirte, tendré más cuenta de ellas que de las mías propias». «Y no quieras, haga la clara, desdeñarme, pues no merece la limpia voluntad que te tengo, que según el viaje que traías a la fuente de las pizarras, le encaminabas, y ahora que me has visto quieres torcer el camino. Y si esto es así como pienso, dime a dónde quieres ir hoy, y siempre apacentar tu ganado, que yo te juro de no llevar allí jamás el mío». «Yo te prometo, Elicio», respondió Galatea, «que no por huir de tu compañía en el aderastro he vuelto del camino que tú imaginas que llevaba, porque mi intención es pasar hoy la siesta en el Arroyo de las Palmas, en compañía de mi amiga Florisa, que allá me aguarda, porque desde ayer concertamos las dos de apacentar hoy allí nuestros ganados. Y como yo venía descuidada sonando mi zampoña, la mansa borrega tomó el camino de las pizarras, como de ella más acostumbrado. La voluntad que me tienes y ofrecimientos que me haces te agradezco, y no tengas en poco haber dado yo disculpas a tu sospecha». «¡Ay, Galatea!», replicó Elicio, «y cuán bien que finges lo que te parece, teniendo tan poca necesidad de usar conmigo artificio, pues al cabo no tengo de creer más de lo que tú quisieras. Ahora vayas al Arroyo de las Palmas, al Soto del Concejo, o a la Fuente de las Pizarras. Ten, por cierto, que no has de ir sola, que siempre mi alma te acompaña, y si tú no la ves es porque no quieres verla, por no obligarte a remediarla». «Hasta ahora», respondió Galatea, «tengo por ver la primera alma, y así no tengo culpa si no he remediado ninguna». «No sé cómo puedes decir eso», respondió Elicio, hermosa Galatea, «que las veas para herirlas y no para curarlas». «Testimón y me levantas», replicó Galatea, «en decir que yo, sin armas, pues a las mujeres no son concedidas, haya herido a nadie». «¡Ay, discreta Galatea!», dijo Elicio, «cómo te burlas con lo que de mi alma sientes, a la cual invisiblemente has llagado, y no con otras armas que con la de tu hermosura. Y no me quejo yo tanto del daño que me has hecho, como del que le tengas en poco». «En menos me tendría yo», respondió Galatea, «si en más le tuviese». A esta sazón llegó el astro, diciendo que Galatea se iba y les dejaba, les dijo, «¿A dónde vas o de quién huyes, hermosa Galatea? Si de nosotros que te adoramos te alejas, ¿quién esperará de ti, compañía? ¡Ay, enemiga! ¿Cuán al desaire te vas triunfando en otras voluntades? El cielo destruye a la buena que tengo, si no deseo verte enamorada de quien estime tus quejas en el grado que tú estimas las mías. Ríeste de lo que digo, Galatea, pues yo lloro de lo que tú haces». No pudo Galatea responder el astro porque andaba guiando su ganado hacia el arroyo de las palmas, y abajando desde lejos la cabeza, el señal de despedirse los dejó. Y como se vio sola, en tanto que llegaba donde su amiga Florisa, creyó que estaría con la extremada voz que al ciego pluvio darle fue cantando este soneto. Afuera el fuego, el lazo, el hielo y flecha de amor que abraza, aprieta, fría yere, que tal llama mi alma no la quiere, ni queda de tal nudo satisfecha. Consuma, ciña, hiele, mate, estrecha tenga otra la voluntad cuanto quisiere, que por dardo, por nieve y red no espere tener la mía en su calor deshecha. Su fuego enfriará mi casto intento, el nudo romperé por fuerza o arte, la nieve deshará mi ardiente celo, la flecha embotará mi pensamiento, y así no temeré en segura parte, de amor el fuego, el lazo, el dardo, el hielo. Con más justa causa, se pudieran parar los brutos, mover los árboles y juntar las piedras a escuchar el suave canto y dulce armonía de Galatea, que cuando la cita era de Orfeo, lira de Apolo y música de Anfión, los muros de Troya y Tebas, por sí mismos, se fundaron, sin que artífice alguno pusiese en ellos las manos. Y las hermanas negras moradoras del fondo caos, a la extremada voz del incauto amante se ablandaron. El acabar el canto Galatea y llegar a donde Florís estaba fue todo un tiempo, de la cual fue con alegre rostro recebida, como aquella que era su amiga verdadera. Y con quien Galatea sus pensamientos comunicaba. Y después que las dos dejaron ir a su albedrío, a sus ganados, a que de la verde hierba paciesen, con miradas de la claridad del agua, de un arroyo que allí corría, determinaron de lavarse los hermosos rostros, pues no era menester para acercarles hermosura, el vano y enfadoso artificio con que los suyos martirizan las damas, que en las grandes ciudades se tienen por más hermosas. Tan hermosas quedaron después de lavadas, como antes lo estaban, excepto que por haber llegado las manos con movimiento al rostro, quedaron sus mejillas encendidas y sonrociadas. De modo que un no sé qué de hermosura les acrecentaba, especialmente a Galatea, en quien se vieron juntas las tres gracias, a quienes antiguos griegos pintaban desnudos por mostrar, entre otros efectos, que eran señoras de la belleza. Comenzaron luego a coger diversas flores del verde prado, con intención de hacer sendas guirnaldas, con que recoger los desonados cabellos que sueltos por las espaldas traían. ¡Gracias! ¡Gracias!